Este es el único Inca triste, de soñador africano, ojos siempre dormidos y sonrisa de lleno, que recorrió su imperio buscando inútilmente a una doncella hermosa y enamorada de él. Por distraer sus penas, el Inca vio en guerrero, puso a su trota en marcha y el proquel retinido. Fue dejando despojos sobre cada sendero y las nieves más altas con su sangre manchua. Tan sus flechas cruzaban impioladas legiones, en que apenas los ríos se atrevían detrás, y tan fue derramando sus heroicas legiones, de la selva a los Andes, de los Andes al mar. Cansando de solo levantar la cabeza, celebró bailes, manos y banquetes sin fin, Pero no logró nada disipar su tristeza, ni la sangre del choque, ni el licor del destino. Nadie entraba en el punto de su espíritu oculto, ni las cátedras miustas de dinástico rol, ni la filis de quito consagradas al culto, ni del gusto tampoco las bestades del sol. Fue llamado el más viejo sacerdote. Adivina este mal que me aqueja, y el remedio del mal. Adivina este mal, dijo el gran sacerdote, como usted, al fin, aquel joven monarca, desplice de ese suave. ¡Ay, señor! dijo el viejo sacerdote, tus penas remediarse no pueden, tu pasión es mortal, la mujer que has ideado, tiene anil en las venas, un trigal en los bucles, y en la boca un coral. ¡Ay, señor! Cierto día vendrán hombres muy blancos, al oírse en los bosques el marcial caracol, cataratas de sangre llenarán los barrancos, y entrarán otros dioses en el templo del sol. La mujer que has ideado pertenece a tal raza. Van a ver de la busca, acento indúmena ley, y servirte no puede en oración ni amenaza, porque tiene otra sangre, y otro dios, y otro rey. Cuando el rito sagrado le mandó a la esposa, hizo astillas en centro, con mirante dolor, el joven monar, se enterró en una fosa, y pensando en la lucha, castellana fue muriendo de amor. Castellana, tú ignoras todo el mal que me has hecho. Castellana, recuerda que nací en el Perú, la tristeza de mi boca va llenando mi pecho, y quién sabe, quién sabe, si la lucha explica. ¡Gracias!